4 personas detenidas dejó como resultado los 10 allanamientos que realizaron más de 60 elementos de seguridad pública en varias partes del departamento de Usulután. Ayer se hizo operativo 10 allanamientos que se operó en los municipios de Alegría, Santiago de María y Jucuapa. Eran 4 personas que se buscaban con orden judicial. Entre los detenidos figura José Antonio Chávez, a quien le encontraron un arma que probablemente fue utilizada en este doble homicidio, perpetrado en el municipio de Jucuapa. Y una orden administrativa por homicidio, doble homicidio que ocurrió en Jucuapa, una señora y la hija que venían de un molino y el sujeto las intervino y les dio muerte. Entendemos nosotros que por pasional el móvil ahí, la joven no quiso atender a las exigencias del imputado y eso provocó la muerte de estas dos personas. Pero el detenido niega las acusaciones y dice que no le debe nada a la justicia. Su problema fue no matricular el arma incautada. Los detenidos responden a los nombres de Jonathan Alberto Paz. Y fue capturado por el delito de privación de libertad en una menor de edad. También se tiene la captura de José Alballero, quien es procesado por el delito de portación ilegal de armas de fuego. Tenemos también detenido por homicidio en grado tentativo, una persona de allá de Santiago de María, pandillero de la 18. Tenemos también un joven detenido de 18 años por privación de libertad, una menor de 15 años se la llevó sin consentimiento de los padres. Y él está detenido ahorita en flagrancia, se recuperó la menor el día de ayer. Tenemos esa y un sujeto que fue detenido también con un trabuco de escopeta. Se le decomisó ocho cartuchos y el trabuco está también detenido por la portación de este arma artesanal. Estos operativos fueron efectivos en los municipios de Alegría, Jucuapa y Santiago de María. Y lo que se pretende es lograr que la tranquilidad regrese a los lugares donde supuestamente estos sujetos hacían de las suyas. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.